¡Adiós! De verdad, de verdad, que siempre para mí es un orgullo esto. Aquí está Ray Tavera. Y si pueden ver a un lado, al maestro Perro González. Hijo Ray, ¿cuánto? Oye, qué foto tan bonita, ¿verdad, Ray? No, yo olvídate, perdí muchas programaciones, fotos en México. Yo tenía, pero cantina de fotos. Entonces, por la cuestión de que un día que me cambié de casa, yo tenía mi mochilita, una mochila así. Estaba llena de puras fotografías y programaciones. Pero a mí, por seguridad, metí la petaca en la cabina de la mudanza. Se bajó todo. Y ya le dijo, ya está todo. Sí, sí. Arrancó y se llevó una petaca. No, pues. Sí, fíjate, Ray, que de verdad, siempre que yo los visito y me platican. Oye, Ray, ¿y allá arriba esa foto? Esa es del Deportivo. No, no, de verdad. Sí, 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 se usa también en el Deportivo. Sí. Aquí tengo otra foto, por favor, Díaz. De comer el... Sí. Sí. Gracias por ver el video.